Hay una flor Aquella flor de pétalos conmigo A la que cuidó y encontró de la mar Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regará Qué cosa tan linda, qué linda y tan bella Qué bella y preciosa, qué mujer tan hermosa Por primera vez no vi, no me pude controlar Y ya no sé qué voy a hacer Porque me tiene arroz ¡Eh! ¡Viva, vaya! A esa flor en la que tiene, me tiene Me tiene, me loco, las hijas y me chan ti y me pongo Qué bella y tan bella Vamos al fruto, se tole anda Carme la barata, con la barata, mi dice Qué bella y tan bella Qué bella y tan bella Se pere, si es que tú vienes por ahí La veo acompañada, tú le traigo Que la barata se tante gran ¡Viva, vaya! ¡Viva, vaya! ¡Viva, vaya! Dign universe ¡Viva, vaya! ¡Viva, vaya! Sol, la luna ¡Viva, vaya! Represente en la iglesia